Bueno, pues vamos a seguir con el otro vídeo, con el vídeo 2. Habíamos hecho estos ejercicios de aquí, de proporcionalidad y porcentajes, vamos a empezar ahora con el 4. Dice, si 500 gramos de carne valen 4 euros, ¿cuánto costarán 800 gramos de carne? Bueno, pues fíjate que aquí tenemos que identificar las dos variables, las dos cosas de las que te hablan. Por un lado tenemos los gramos de carne y por el otro lado pues tenemos lo que valen, los euros. Lo voy a poner como si fueran dos columnas, pero es muy sencillo. Venga, pues debajo de los gramos ponemos esto de aquí, pone que hay 500 gramos, pues ponemos 500, venga, 500 gramos. Y dice que valen 4 euros, pues debajo de los euros pongo lo que vale, 4 euros, ¿vale? 500 gramos valen 4 euros. Y ahora te pregunta, ¿cuánto costarán 800 gramos? Bueno, pues vamos a poner debajo de los gramos 800 gramos. ¿Lo ves? Así tenemos todo ordenado. A la izquierda los gramos, a la derecha los euros. Y lo que te piden son los euros, que como no lo sabemos lo que costará, pues lo llamamos X, ¿vale? Y ahora dices tú, ¿y qué hago con esto? Bueno, pues si te acuerdas de lo que hemos visto antes, para despejar aquí la X es muy sencillo. Bueno, fíjate, X a qué era igual, lo poníamos como si fuera una caja, mira. Y ahora que decíamos que la X es igual al producto de los dos cercanos, ¿cuáles son los dos cercanos a la X? ¿Lo ves? El 800 y el 4 son los que están más cerca. Así que estos los ponemos arriba, venga. 800 por 4. Y abajo ponemos el más lejano, que es el 500. Bueno, pues hacemos esta cuenta y nos da 6,4 euros. Vale, pues ya sabemos lo que nos cuesta 800 gramos de carne. Fíjate que lo hemos hecho con proporcionalidad directa porque más gramos valen más euros. Vamos a ver si el siguiente problema también va de proporcionalidad directa. A ver, te explico una cosa antes. Mira aquí lo que hemos hecho. O sea, aquí teníamos esa caja que te he puesto aquí. Es lo mismo que si ponemos 500 partido por 800 es igual a 4 partido por X. ¿Lo ves? Es lo mismo que he puesto antes. Lo ponemos así igual porque es proporcionalidad directa. A más gramos, más euros valen. Menos gramos, menos euros valen. ¿Vale? Abajo ahora en el 5 pone 5 albañiles construyen una pared en 4 días. ¿Cuánto tardarán 10 albañiles? Fíjate que esta es de proporcionalidad inversa porque más albañiles tardan menos días. ¿Vale? Venga, vamos a hacer el esquema igual que antes. Albañiles y días. Venga, dice 5 albañiles, 5 construyen una pared en 4 días. 4. ¿Vale? ¿Cuánto tardarán 10 albañiles? 10. Pues tardarán X. Pero en este caso, fíjate en lo que te estoy diciendo, que más albañiles tienen que tardar menos días. Con lo cual, en este caso ya no ponemos lo de arriba. ¿Ves? Arriba, como la proporcionalidad era directa, más gramos valen más euros. Menos gramos valen menos euros. Pues poníamos la fracción igual, igual que en la tabla. Entonces, aquí tú dirás, claro, lo ponemos así, ¿no? No. No, porque en este caso es proporcionalidad inversa. Y como es proporcionalidad inversa, porque más albañiles tardan menos días, ponemos la fracción al revés. En vez de poner 4 partido por X, ponemos X partido por 4, ¿ves? Lo ponemos al revés. Y ahora ya sí podemos poner la caja que ponemos siempre para calcular la X. Y despejamos la X, como siempre, mira. X será igual al producto de los más cercanos, que son el 5 y el 4, ¿ves? Son los que tienen más cercanos. Los que tienen la X más cercanos. Y el 10 abajo, dividiendo, porque es el más lejano. Entonces será 5 por 4, 20, entre 10, 2. Vale, 2. Con lo cual, ¿cuánto tardarán 10 albañiles? Pues tardarán 2 días. Venga, vamos a hacer el siguiente. ¿Nos quedan...? ¿Cuántos nos quedan? ¿Dos? Ah, bien, está bien. Solo nos quedan dos problemas, venga. Dice, una corredora tarda 10 minutos en recorrer 2 kilómetros. Si lleva ese mismo ritmo, ¿cuánto tardará en recorrer 5 kilómetros? Venga, piensa primero. ¿Es de proporcionalidad directa o inversa? Tarda 10 minutos en recorrer 2 kilómetros. 10 minutos en recorrer 2 kilómetros. Ahora, en recorrer 5 kilómetros. ¿Cuánto tardará, más o menos? Bueno, lógicamente tardará más. Luego es de proporcionalidad directa. Vale, lo pongo aquí. Antes no lo he puesto. Lo he dicho, pero no lo he puesto. Voy a ponerlo para que quede más claro. Conviene que lo hagas tú cuando hagas un problema. Vale, pues ya lo tienes arriba. Proporcionalidad directa al primero. Proporcionalidad inversa al segundo. Y ahora, pues vamos con el tercero de los problemas, que es el 6. Bueno, dice, una corredora tarda 10 minutos en recorrer 2 kilómetros. Venga, pues vamos a hacer lo de las columnas. Minutos y kilómetros. Y pone que tarda 10 minutos en recorrer 2 kilómetros. Ahora dice, si lleva ese mismo ritmo, ¿cuánto tardará en recorrer 5 kilómetros? Pues el 5 lo ponemos debajo de los kilómetros. Y lo que nos piden, lo que nos falta, es la x. Bueno, pues hacemos esto así. Y en este caso, como es proporcionalidad directa, si quieres poner la ecuación y si no, pues nada, voy a poner la ecuación. Venga, pero esto no es imprescindible. 10 partido por x es igual a 2 quintos. ¿Ves? Como es proporcionalidad directa, lo pongo tal cual. Tal cual, ¿ves? 10x, 2, 5, pues eso, igual. Y ahora me construyo mi cajita. Esto no hace falta que lo hagas en el examen. Lo hago simplemente por facilitar, porque lo he hecho con alumnos y algunos me dicen que lo ven más fácil así. Pues bueno, eso ya cada uno como lo ve. Y ahora la x es igual al producto de los dos cercanos. ¿Cuáles son los dos cercanos? El 10 y el 5. 10 y el 5. Y abajo, pues ponemos el más lejano, que es el 2. 10 por 5, 50, entre 2, pues esto da 25. Entonces, ¿cuánto tardará en recorrer 5 kilómetros? Pues tardará 25 minutos. Venga, y ahora por fin el problema número 7. Ah, no, por fin, no, que luego hay un 8. Bueno, hay un 8. Ya no hay más. No. Venga, pues el 7. En un campamento de verano hay 20 personas. Y hay comida suficiente para 7 días. ¿Ves? Personas y días. Personas y días. Vale. Venga, pues vamos a hacerlo de siempre. 20 personas. Venga, 20. Y dice que hay comida suficiente para 7 días. Pues 7. ¿Ves? Es fácil, copiarte los datos simplemente leyendo bien el problema. Dice ahora, se incorporan 10 personas más. Ponemos aquí un 10. No, 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 no. Lee bien el problema. Se incorporan 10 personas más. Así que en vez de 20 habrá 30 personas. Y 30 personas, ¿para cuántos días tendrán de comida? Pues X. Vamos a pensarlo. ¿Proporcionalidad directa o inversa? Venga. Si 20 personas tienen comida para 7 días, si hay más personas, 30 personas, claro, comerán más entre las 30, con lo cual habrá comida para menos tiempo. Es decir, más personas, menos tiempo. Con lo cual, evidentemente, en este caso, la proporcionalidad es inversa. Bueno, pues cuando la proporcionalidad es inversa, ya te he dicho antes que no ponemos ahora la ecuación así, 20 partido por 30 igual a 7 partido por X. No la ponemos tal cual. ¿Por qué? Porque como es inversa, le tenemos que dar la vuelta a la segunda columna. Luego, en vez de 7 partido por X, ponemos X partido por 7. ¿Vale? Eso se pone cuando es la proporcionalidad inversa. Venga, y ahora pues hacemos lo de siempre. Nos construimos nuestra cajita. A ver, así. Y ahora digo, ¿cuáles están más cerca de la X? Pues el 7 y el 20. Bueno, pues pongo que la X es igual a 20 por 7, porque están más cerca, dividido entre el que están más lejos. 30. Hacemos esa cuenta y nos da 4,67 días. Eso quiere decir 4 días y 2 tercios de un día, más o menos. Pues vale. Claro, menos tiempo, lógicamente, nos sale. Claro, 20 personas 7 días. Pues 30 personas, pues mira, 4 días y 2 tercios de un día, más o menos. Venga, y ahora una madre. Vamos con el último problema. Una madre tiene dos hijas de 14 y 8 años respectivamente. Y les da para el fin de semana una cantidad de dinero proporcional a sus edades. Ah, vale. ¿Cuáles son las variables en este caso? Bueno, pues 14 y 8 son años. Pues pinto los años aquí, subrayo los años. Y a la pequeña le da 10 euros y a la otra le da la mayor, pues euros. Bueno, pues está claro. En las dos columnas tenemos que poner años y euros. Dice que tiene dos hijas de 14 y 8 años. Pues venga, en los años vamos a poner 14 y 8 años en la columna de los años, ¿vale? No pongas en la columna de los euros el 8 porque no tiene sentido. Claro. Ten en cuenta lo que lees. Y ahora dice que a la pequeña le da 10 euros. Claro, tú dices, venga, pongo aquí el 10. No, que es a la pequeña. Es a la pequeña, así que lo tengo que poner en los 8 años que son la pequeña. Entonces, 8 años, 10 euros, ¿lo ves? A la de 8 años le da 10 euros. No te confundas, ¿eh? Estos son años y estos son euros. No te confundas. Incluso si igual, si no te quieres liar, pues puedes poner aquí 14 años, 8 años, ¿ves? Para que tengas claro que está todo en la misma columna. Y aquí 10 euros. Espérate, lo pongo con el símbolo. Y ahora, pues nos preguntan que cuánto le da a la mayor. Bueno, pues X. Y dice que les da una cantidad de dinero proporcional a sus edades. Claro, falta una palabra aquí delante. Lo que pasa es que cuando se dice proporcional, entendemos que es directamente proporcional. Pero bueno, aún así yo creo que estaría bien que lo hubieran puesto en el examen. O sea, que yo, digo en el examen, en el enunciado. Que yo lo hubiera puesto en el enunciado, que para eso me lo he inventado yo. Directamente proporcional a sus edades, ¿vale? Entonces, pues nada, pues si es directamente proporcional, pues lo pongo tal cual. 14 partido por 8, tal como está ahí. X partido por 10, ¿vale? Tal cual, como es directamente proporcional. Venga, pues ahora nos cogemos la cajita. Mira, esta vez lo voy a hacer con amarillo. ¿Vale? Lo divido en cuatro partes. Y despejo. Despejo de aquí la X. Espera, a ver. Lo pongo otra vez con rojo. Venga. Pues la X será igual al producto de los dos cercanos a la X, que son el 14 y el 10. Dividido entre el más lejano, que es el 8. Bueno, pues 14 por 10 son 140. Y 140 entre 8 son 17,5. Bueno, pues a la mayor le tiene que dar, a ver, que me he comido el 5, 17 euros y medio. Y ya está. 11 horas, uy, 11 horas, 11 minutos y medio de vídeo. Venga, pues lo guardo. Pero acuérdate de que si no te has suscrito y te apetece suscribirte, pues me haces un favor. Porque así vamos teniendo más suscriptores, que siempre da gusto esto. Y en cualquier caso, pues tienes todo esto ordenado en mindkifi.blogspot.com. Venga.